Es un músico de Bolívar que hace tiempo se fue, se perfeccionó y hoy armó este concierto que tenemos un montón de expectativas con un grupo de músicos excelentes que vienen del sur de la provincia así que vamos a disfrutar todo el tiempo, todo el concierto para eso, antes de que me olvide, vamos a apagar los celulares y hasta que termine el concierto después miraremos los mensajes y demás con esto cerramos el año de nuestro 60 aniversario estamos muy contentos por eso es una asociación musical de las cuales no hay muchas en la provincia y en la provincia y no sé en el país, no conozco pero que trabajamos exclusivamente por amor a la música y durante todos esos años, así como la vida misma la asociación ha tenido sus ciclos a veces mejor, a veces tal y este año ha sido un año muy lindo, con mucha actividad y hoy tenemos esa gran emoción, esa alegría de poder disfrutar de este concierto bueno, los dejo con los músicos y disfrutemos todos juntos gracias gracias gracias